Yo tengo la nueve que quiere mucho, pero en mis labios no importa nada Yo tengo la nueve que quiere mucho, pero en la última vez no me importa nada Y que cuando a él todo se quiere, conmigo no puede interesar Y que cuando a él todo se quiere, conmigo no puede interesar Ay mamá Cuando me vení, no va a la plaza, cuando me vení, no va a su casa Cuando me vení, no va a la plaza, cuando me vení, no va a su casa Alá viene mucho, allá va mucho Allá viene mucho... ¡Adiós! ¡Adiós!